¿Qué se puede hacer cuando crees abierto? ¿Qué se puede hacer cuando ya no basta? ¿Qué se puede hacer cuando crees abierto? 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 ¿Dónde va a parar? ¿Qué se puede hacer cuando crees abierto? 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 La venta de esta debajo del colchón Y es que no se acaso Todo se va empezando 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 Todo se va empezando